Para mí fue realmente una sorpresa muy grande porque yo en la vida me había sacado nada en una rifa. Para mí fue una gran sorpresa, la verdad. Fue un sueño, como les repito. Pues bueno, para mí fue una gran ilusión desde muy pequeña participar en este gran carnaval. El haber sido reina también fue una experiencia maravillosa. Mucha alegría, emoción, una gran responsabilidad de representar a la mujer de Veracruz en una fiesta tan importante como es el carnaval. El vivir la fiesta detrás de una corona es una sensación única ya que uno se da cuenta de muchas cosas que como espectador no ve. ¿Qué es lo que hace una corte? Los paseos, el ir a visitas asistenciales. La verdad me llamaba mucho la atención de lo del carnaval. Yo creo que en toda mujer no hay quien no haya soñado con ser reina o vestirse de novia. Los vestidos preciosos, llenos de piedras, llenos de brillo, llenos de sabor, con toda la corte real. Ahí está mi familia, mis amigos, las batucadas. Mi coronación fue en el auditorio. Fue impactante cuando yo llegué al auditorio. Se me fue de la piel de gallina, de la adrenalina que sentí en ese momento. Les juro que mi corazón salía, se estaba tonto y dije, ya por favor, ya que digan quién es la reina del carnaval. Realmente sí te creías una reina, hasta este entonces fue que me cayó el 20. Es una sensación inigualable. Me pregunté, ¿qué sientes? Pues bien, estoy demasiado feliz. Se me vienen a la mente muy gratos recuerdos. El sueño que desde muy chiquita tú lo tenías, pues se hizo realidad. La verdad sí es una experiencia única. Vale la pena cada día que los turistas llegan a la fiesta, que te saludan con tanta alegría. Y pues yo soy una persona igual que tú, común y corriente, que viene aquí a cumplir un sueño. Y yo invito a todas las chicas de Veracruz a que participen. Y a todos los habitantes del Estado y de la República a que nos acompañen. Y a todos los habitantes del Estado y de la República a que nos acompañen.